Bueno, a nosotros nos tocó como grupo uno los fundamentos de la fusión de microondas. Y la forma en que un microondas se calienta la comida es por medio de la fricción de las moléculas de la comida, por medio de los microondas. Y solo como los materiales que tengan moléculas polarizadas pueden ser afectados por los microondas. Bueno, yo tengo aquí, como se generan los microondas, la frecuencia de las microondas, pues para propósitos generales de coacción, es de 2450 MHz. Y es demasiado alta, para ser producida por un simple circuito resonante como se describió anteriormente. En su lugar, la inductancia de la bobina y la capacitancia del condensador deben ser combinados en una sola unidad. En el horno de microondas, el magnetron se usa para producir la alta frecuencia requerida. Función muy fundamental del magnetron. El cátado está localizado en el centro del magnetron. Este cátado está conectado al terminal negativo de una fuente de alimentación, que tiene un potencial aproximadamente de 4000 voltios. Se produce por medio de un transformador de alto voltaje y la acción duplicadora de un condensador y un diodo, del cual una descripción detallada se explicará más tarde. Los electrones son cartas negativas, lo que significa que son repelidos fuertemente por el cátado negativo y atraído hacia el ánodo positivo. Los electrones viajarían derecho desde el cátado hasta el ánodo, si el potencial de los 4000 voltios fuese la única fuerza actuando en el magnetron. Sin embargo, el magnetron es un tipo de diodo con un campo magnético aplicado accionalmente en el espacio comprendido entre el cátado y el ánodo, por medio de dos magnetos permanentes. Yo lo que les iba a hablar era un poco acerca del magnetron. Lo conocemos como magnetron, como unidad de alto voltaje, junto con el transformador, el tapasitor y el diodo, o como unidad de calentamiento. Como decía, en la teoría está formado por la parte de filamento, está formado por la antena y el cátodo que está internamente en el horno. Podemos ver toda la estructura del horno, perdón, de la unidad de calentamiento externamente, y también nos tiene que llamar la atención, ¿verdad?, el hecho de que vemos ahí dos imanes internamente, ¿verdad? Bueno, lo podemos ver, también tenemos en este caso cuatro rejillas. Las rejillas están relacionadas directamente con la potencia del magnetron. Hay desde las cuatro, hay de cuatro, cinco y de seis rejillas. Los más grandes tienen seis rejillas y son los que manejan más potencia, ¿verdad? Él por sí solo no puede hacer nada, él necesita el trabajo del transformador, ¿verdad?, del transformador de alto voltaje, el capacitor y el diodo que tenemos ahí, ¿verdad? Y el trabajo fundamental de él es el de generar la alta frecuencia con la que se trabaja, y eso genera que internamente los lechones comiencen a girar y en ese movimiento que sea, sean expulsados o sean emitidos por medio de la antena hacia la cavidad y por consiguiente hacia el interno del microondas, ¿verdad?, para calentar los alimentos. Rebimos el proceso, ¿verdad?, de cocción con la cámara, con las moléculas. Fallen, tenemos ahí, por ejemplo, en la presentación, que dice que las averías del magnetron pueden ser varias, dice que por derivación a masa de la bobina, que es muy poco probable, dice que el bobinado abierto, con una resistencia infinita, dice que la antena del magnetron, quemada, como en el caso este, si pueden ver este, este tiene la antena quemada aquí, si se puede ver. ¿Por qué se hará eso? Dice que antena del magnetron quemada, por lo que escapa excesiva señal en forma de chispas. Nos explica ahí cómo comprobar el bobinado del magnetron, dice que utilizando un polímetro en la escala más baja de homicidio, eso lo podemos ver ahí en la presentación. La idea es desarmar ahora, más a lo que vamos a desarmar este por completo y vamos a ver en todas sus partes. Yo adjunté ahí, adjunté ahí también una fotografía de uno totalmente desarmado, pero en el caso particular del filamento, hemos podido ver que por ejemplo se salta, hay un salto entre el filamento y la estructura del magnetron y por coincidente lo que dice. Hacia abajo, ahí vemos en esa presentación que dice que el horno, cuando hay antena quemada dice que el horno funciona y calienta, se detecta la avería debido a las explosiones que se producen en la cavidad de cocción, de cocción, se ven aparecer chispas a través del conducto guía ondas, que es el ducto, por lo que llaman, hacen un término de micrones para calentar los alimentos, que explocionan sonoramente en la placa de sidelite, chamuscándola, las chispas incluso llegan a traspasarla y rebotan en la cavidad. Esta, la placa de sidelite, eso es lo que llamamos mica, ¿verdad? Lo que llamamos la mica. Ahí juntos también nos vamos a ver una fotografía de la mica quemada, ¿verdad? Hay diferentes tipos de magnetrones, inclusive hay magnetrones que utilizan acá doble filamento. Son más grandes, ya son de diferentes tipos de industria. Voy a buscar... Ahí está, ese es un magnetron totalmente desarmado, con todas sus partes. Lo que vemos de la antena quemada, esa es la sutura interna de los magnetrones. Aquí podemos ver, en esta parte es donde está la antena, que la antena se... Lo que vemos quemada ahora, esto si lo retiramos con un mancate, vamos a ver esta parte que está aquí al final. Es la sutura interna del microondres, ¿verdad? Donde están los electrones y... En esta parte se genera el flujo de electrones, ¿verdad? Entonces, por la frecuencia, ellos comienzan a circular y son expulsados hacia... Salen por el promedio de la antena hacia la cavidad del microondres para calentar los alineados. Básicamente es genial para ir funcionando. ¿Qué sucede? ¿Alguna pregunta para Luis? Ok, nada más, vamos a aprovechar que está Luis acá y le decimos que nos enseñe cómo se mide el magnetron, que ya ustedes aprendan a hacer las mediciones del magnetron. Entonces, ¿cuáles son las mediciones que tenemos que hacer específicamente en el magnetron? ¿Para determinarlo como dañado? Si físicamente no lo vemos quemado, puede haber un filamento abierto, puede haber un cortocircuito de alguna de sus partes, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer las mediciones que Luis les explicó, él va a hacer un demostrativo ahí de las mediciones. Ahora sí, si físicamente no vemos que haya daño físico, que la antena no esté quemada, que la mallita esta no esté quemadita o así por el estilo, me ha tocado verlos con los imanes quebrados y al ponerlo hay un zumbido, el magnetron genera un sonido anormal, que es una vibración bastante perceptible y el horno no calienta, el horno no calienta. Visualmente es una de las cosas que me ha tocado ver. También vienen con todas las rejillas totalmente flojas, ¿verdad? Sumado al problema de los imanes que uno o los dos son los dos reventados. La antena quemada, como ya vimos, la parte de filamento, hay una fuga de alto voltaje que hace que se salte, ¿verdad? Y igual el horno no calienta. También he visto que hay talleres donde desprenden la tapa y hacen una reconstrucción, le quitan el filamento, le atornillan el otro y lo ponen a funcionar otra vez. Yo particularmente no hago eso. Entonces, una de las mediciones que yo hago cuando yo veo que físicamente está bien, que la antena no está quemada, que no veo que haya salto, es medir, hacer una medición en ohms del filamento con respecto a masa, ¿verdad? Entonces, la medición entre ellos, es una bobina, ¿verdad? Baja resistencia, ¿verdad? Pero entre ellos con respecto a masa, con respecto a chasis de la unidad de calentamiento, no va a haber absolutamente nada medición. No debe medir nada. Con el consuelo que aquí hay una variante, es un hecho que lo van a montar y la unidad de calentamiento no le va a trabajar, ¿verdad? O se genera ese problema, ¿verdad? Que él produce un sonido normal y no calienta, ¿verdad? Que se puede confundir también ese problema con algún problemita en la parte del capacitor o del diodo, o del mismo transformador, ¿verdad? Sí, eso son las, son las, lo que yo particularmente hago, o sea, el número uno, verlo físicamente, ¿verdad? Que los imanes estén bien, que no estén reventados, las rejillas, que la antena no esté quemada, físicamente, que el filamento no presente, se va a dar una fisura, ¿verdad? Y luego medirlo, ¿verdad? Esos son particularmente los procesos que yo hago, ¿verdad? Pues, este, esa sonda, el manchón, va internamente. ¿Esa qué, perdón? Las sondas. Sí, claro, como vimos ahora, el, el, es, es, ese elemento que tenemos allá, es la suplente interna, interna, si, si le damos un corte, se va a esto, nos va a dar como resultado, lo que tenemos ahí en el margen, ¿verdad? Y ellos, como les he explicado, internamente, se dan la, los, los, los lechones, con la alta frecuencia, se genera el movimiento. En las paredes de ese elemento, funciona como si hubiera, como si hubiera, un circuito, este, resonante, con un capacitor y una abuina. Entonces, eso los obliga a las lechones a girar. Y con la alta frecuencia, ellos, entienden, comienzan a circular, y son emitidos hacia la antena. Y por consiguiente, como esto va, esto va en, en esa posición, ¿verdad? Esta es la calidad. Esta, 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 el, aquí, esto, esto es un ducto, ¿verdad? Entonces, las, las, las ondas van, pasan por aquí, pasan por, por la mica, que está aquí adentro, la marguita. Hacia los, hacia los, eh, alimentos, ¿verdad? Hay un efecto de logote ahí, y se concentran en los, en los alimentos, ¿verdad? Él, Luis, él, él no tiene ninguna parte interna que se mueva, ¿no? No. No, pues, no, 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 internamente no, todo esto, eso es, es, es el mismo efecto que, 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 que se genera con, con el circuito, ¿verdad? Como eso funciona, con un circuito resonante, ellos comienzan a circular los electrones, y ahí, son, son orientados a, por la antena, ¿verdad? Los que se van a mover son los electrones. Sí. En forma circular. El, lo del movimiento de electrones lo vamos a ver ahorita, ahí. Después de estas explicaciones de ustedes, les explico, el alineamiento de las, de las moléculas, la inversión de las moléculas, y la, la, cómo se forma la radiofrecuencia dentro de un magnetrón, pero eso es, pizarra, ¿verdad? O sea, estarse ahí, viendo ahí con dibujitos y demás, cómo es que se hace. Es una presentación que yo, que hay, las, las puedo pasar también, y en el documento ese. Si hubiera algo más que... Sí. Acá, digamos, ahí van todos acá, para no abrir la espalda ahí a ustedes. Estas aletas, indican la potencia del magnetrón, ¿está bien? Entre más aletas de estas tenga, de mayor potencia va a ser él. Hay tres etapas. La antena, el cuerpo, filamento. Yo lo dividiría de esa forma, ¿verdad? Viéndolo externamente. Internamente ya les explicaron acá cuáles son las partes, y ustedes lo vieron por el libro, ¿está bien? Si no, también hay un derama en corte transversal, y hay muchos, ¿verdad? Donde dice cada una de las partes, cuál es el ano, cuál es el cátodo, cuál es la bobina de choque que tiene esto, cuál es el filamento, etcétera, ¿verdad? Daños comunes, este filamento que mide 3 ohmios, aproximadamente se abre del todo, ¿verdad? Que de una de estas terminales hacia chasis, me mida algún valor de resistencia, tiene que ser abierto, y también que se quiebren estos imanes o se zafen estas aletillas, ¿verdad? Muchas veces a esta antena la cambian, y sigue funcionando él, porque el corto fue solo acá. Ahora, la pregunta para todos, ¿por qué es que se puede quemar un magnetrón? Así, digamos, como en este estado, que está en un cortocircuito aquí de gran tamaño. ¿Que se abra la bobina internamente? Que se abra la bobina internamente puede ser por un buen golpe, si, por un buen golpe podría generar algo así, ¿verdad? Es más, a mí, yo un día les saqué los imanes, ¿verdad? A ver, y una de las bobinas estaba despegada, pero sí, esta parte se ve que la habían abierto para reconstruirla. Sí, ahí se veía donde lo hicieron pegado. Muy bien. ¿Qué? ¿Por qué se queman? En la onda, en el microondas. Ajá. A ustedes les toca acelerar ahorita, en la exposición. Ok. Entonces, nada más es en versión resumen, ¿verdad? No, no se toca en eso. ¿No? Bueno, no importa, lo explico entonces. En versión resumen, si yo tiro una microondas, la microondas lleva una guía, choca contra una pared, que por cierto, el microondas, el Owen, ¿verdad? La borna del microondas, tiene una forma que hay ciertas curvas, ¿verdad? Hay ciertas curvas. Esas ciertas curvas que aparecen ahí, lo que hacen es que la onda rebote de diferentes formas, ¿verdad? Diferentes ángulos. Entonces, si eso rebota hacia la antena, o sea, si se tira y rebota hacia la antena en gran cantidad, suceden estas cosas. O sea, que la radiofrecuencia que estoy emitiendo ahí en microondas rebota y choca nuevamente por acá, y rebota y choca nuevamente por acá, y así sucesivamente. ¿Pero eso ya es, no es por nada que una lejeta? Ah, sí, claro. Ustedes vieron que hay ondas reflejadas dentro del microondas, ondas absorbidas dentro del microondas, y hay más, ¿verdad? Hay tres tipos, ¿verdad? Entonces, eso no me toca a mí explicarlo porque todavía viene el otro rúo. Eso es normal que suceda, ¿no? No, eso es si usted le pone algo que sea reflectivo para esas ondas. Ah, puede caminar por algo. Sí, y en cierta cantidad y en cierto espacio, porque digamos, una cuchara usted la puede poner en cierta parte del microondas y no hay problema, pero hay otras partes del microondas donde usted la va a poner y va a generar un corte inmediato y le va a quemar el microondas. Ah, pero eso es un problema. Que no sea para meter el microondas que se suscita. Es que hay cosas que no se pueden meter en el microondas, hay cosas que sí se pueden meter en el microondas, pero que en ciertas posiciones lo van a dañar. Y hay cosas que se pueden poner sin ningún problema, ¿verdad? Rufi, para cambiar estas piezas hay que hacer mal todo. Eso, vamos a hacer un proceso de desarme. Rufi, una preguntita. Vale. Ajá. ¿Qué función, digamos, yo sé que aparece en el circuito de los grandes, pero los imanes? Ah, es que es de, digamos, ellos lo que van a hacer es los campos magnéticos y termos para trabajarlo ahí, sí. Ah, para que... Por cierto, sí. Por cierto, digamos... La impresión es este, la onda circula, nos va llegando, güey. Recuerden que nosotros ya llevamos talleres de reciclaje, ¿verdad? Entonces, los imanes son excelentes tanto para proyectos de escuela como para nosotros, ¿verdad? Digamos, utilizarlos en cualquier cosa. Estas imanes son súper fuertes. Igualmente los de los discos duros, sí. Ajá. Y todas estas estructuras de aluminio. Yo le di cuatro a la... Sí, a mí los imanes me los pasaron pidiendo unos fisioterapeutas. Es decir, a los adultos mayores les hacen un tratamiento con imanes. Uno mismo. Usted coge ese imán, ¿verdad? Y se lo acerca, digamos, no tiene dolor, una cosa así, y él le ayuda. Inténtalo, ¿verdad qué? Ah, sí. Ah, sí. Qué bueno. No, oye. Listo. ¿Hay algo más de...? ¿Cómo? Lo que usted me pregunta ahora de lo de las ondas que salen... Sí. Ahí está bien. ¿Hay alguna otra duda? Si no, para el otro loco. Pero están en las paredes. Igual, yo le voy a pasar a... Sí. Vamos a ver si dañan el magnetón. ¿Listo? Si dañan buena pieza a la masa.